El voto aquí en el estado de Virginia ha comenzado y están dispuestos a esperar hasta tres horas para emitirlo. A algunos, como Marta, los mueve la desconfianza. Vine porque no confío en el correo, con todo lo que está pasando ahora y con todas las amenazas que está haciendo el presidente. Y es que el mandatario lleva meses sembrando dudas sobre el proceso electoral, argumentando sin evidencias que el voto por correo se presta al fraude. Algunos, como Teresa en Arizona, considera que Trump no exagera. Lo que crea desconfianza son artículos, reportajes de que encontraron nueve votos en la basura. El mandatario ha llegado a decir que los comicios podrían repetirse y más recientemente evitar comprometerse a una transición pacífica del poder. Lo cierto es que millones de estadounidenses votan por correo sin problemas, ni mayores irregularidades desde hace más de un siglo. Esta vez, por la pandemia, al menos tres cuartos de los ciudadanos registrados podrán optar por esa opción. Es seguro, es de confianza y lo han hecho ya varias personas, incluyendo el presidente anteriormente. En contraste con lo que dice el mandatario, solo una decena de estados envía las boletas automáticamente a los votantes. Y mientras en gran parte del país el voto por correo está permitido para todos, en cinco estados es necesaria una justificación. No en todos los casos, el miedo al coronavirus se considera como válida. Que todo el mundo vote, pero que todo el mundo vote solamente una vez. Y eso solamente es posible si se solicitan las papeletas, no el voto universal donde se envían papeletas sin ser solicitadas que no se puedan verificar. Ante la controversia y cuestionado sobre si confía en que todos los votos serán contados, Y así fue, tras recientes cambios introducidos en el servicio postal por su director, este fue citado por un comité del Senado. Donde se comprometió a entregar el correo electoral, seguramente y a tiempo. Además, en los últimos días ya dos jueces federales ordenaron que todo el correo electoral reciba tratamiento prioritario de primera clase y que se reviertan todos los cambios que afectaron la eficiencia del servicio postal de cara a las elecciones de noviembre. Se estima que 80 millones de boletas, más del doble que en 2016, lleguen por correo a las oficinas electorales. Y aunque en cada estado las reglas son diferentes, la fecha límite para solicitarlas es, en promedio, la tercera semana de octubre.